... El Consejo de Moaña pide ayuda a la Asunta para terminar la guardería pública... ...y que comience a funcionar el próximo curso... ...tal y como reza en el calendario del gobierno local... ...el alcalde ha solicitado la colaboración en una reunión... ...con la nueva delegada territorial... ...que por primera vez ha visitado el consistorio Moañez. O máis primordial para o alcalde precisamente o que ten que ver coa guardería municipal. Eu con toda precaución queremos ver a instalación... ...esto venza de tempos de Anxo Quintana... ...queremos saber se somos capaces de incluílo dentro do plan EDUCA... ...dentro do consorcio galego de benestar... ...pero para iso ten que cumplir cunha serie de decretos... ...que é toda a legislación que ten que cumplir unha guardería... ...para conseguir ser unha escola infantil dentro desta rede EDUCA da Asunta de Galicia. Eu falarei e farei todas estas gestións que correspondan a miña mán... ...para axudar a que esta realidade dunha escola infantil do Consello de Moaña... ...poda estar máis ben pronto que tarde para este Consello. Para Ferbenza é fundamental terminar por fin la Escuela Infantil... ...y que además el centro se incluía dentro de la rede EDUCA del Consorcio Galego de Servizos de la Asunta... ...algo que hasta ahora nos había solicitado. Nunca se pediu incluir ninguno plan EDUCA... ...nin tan siquera temos conhecimento de que se cumpliran coas ordes dos decretos... ...co cual o que queremos é ver se estamos dentro da legalidade coa construcción... ...con esta nova construcción que é algo que lleven dado ao alcalde... ...que non é algo que el pusera en marcha... ...é algo que el tenga ahí e tenga a mellor de asistencións... ...para ofrecerle a ciudadanía de Moaña unha guardería. E é que pertenecer a la rede EDUCA non é algo banal... ...significaría recibir importantes subvenciones de la Administración Autonómica... ...para la gestión de la escuela. Si tibéramos a sorte de conseguir que se incluíse dentro do plan EDUCA... ...tería todo tipo de asudas, pero ademais... ...ese non que me corriza a miña jefe de territorio que este aquí... ...a verdad é que nos tentaríamos precisamente de facilitar... ...todas as asudas que se refiren a non tanto o continente... ...como o contido de unha escola infantil. Conseguirlo depende del proyecto... ...el centro tiene que cumplir las condiciones que exige la asunta... ...de momento, Consello y Delegada desconocen si é así... ...por eso hoy, María José Bravo ha aprovechado la visita a Moaña... ...para acercarse hasta la zona de Quintela... ...y ver in situ como se encuentran las instalaciones... ...junto a ella, varios miembros de su equipo... ...que incluso se han llevado los planos de la obra... ...para verlo con máis facilidad. Solo esperamos que non se fixera a ahomarse... ...de todo o que representa a legalidade que se pide... ...por morda seguridade... ...e por morda todo o que implica... ...nenos pequenos nun recinto cerrado. Aunque para el gobierno de Moaña la prioridad son los servicios de carácter social... ...lo cierto es que las demandas han sido muchas más... ...hasta 22 peticiones le ha hecho fervenza a la delegada de la asunta. Intentar que a delegada nos vote tamén un amán... ...para ir resolvendo o máis importante... ...que o máis importante para mi é a sanidad... ...es servicios sociales. Todos estes temas que lle trasladamos... ...osa delegada que estarían feitos nesta legislatura... ...sería estar mentindo. Eu, como xa me conocedes, non me gusta mentir... ...e gusta mentir a verdad. Eu espero que moitos destes temas que nesta legislatura podamos ir resolvendo... ...porque moitos son temas de gestión. É un tema importante. Moaña non temos ainda uns presupuestos aprobados... ...que vamos a intentar aprobarlos. Tambén todos sabedes que estamos... ...somos un gobierno de minoría... ...que estamos trabalhando... ...pero bueno, dun gobierno de minoría tamén se sacan cousas, non? Además de la guardería e de la sanidad... ...se ha hablado del empleo... ...concretamente de la puesta en marcha de talleres para desempleados... ...que en esta ocasión se llevarán a cabo... ...en colaboración con uno o varios concellos cercanos. Temos a esperanza de poder axudar o concello... ...sáñe indicamos que no caso de Sobradoiros... ...sería mellor que tibese relación con outro concello... ...porque xa sabedes que este ano... ...é prioritario a unión con outros concellos... ...para poder acceder a este Sobradoiros de Emprego. Sabemos polo bo facer do alcalde que tentará de... ...de encontrar un socio que... ...o un asuncio, porque un concello da igual que se xa un memuller... ...o concello que para poder levar a cabo este Obradoiro... ...por lo que corresponde a miña parte... ...dende logo coa historia que eleva o concello de Moaña... ...tentaremos de facer realidad estes sonos. Los talleres se repartirían entre los concellos socios... ...para aumentar la variedad y reducir el coste. En la comarca hay 6.500 personas que buscan empleo.